La humanidad completa no solo hizo una pausa, la humanidad entera cambió. Hemos sido testigos y también protagonistas de un gran número de cambios. Cambió nuestra vida, la forma de saludarnos, las calles, el colegio, el trabajo, la economía. Todo cambió y nuestro hospital también lo hizo. Albergamos en nuestros corazones la esperanza de que la pandemia pronto pasará. Pero para ello debemos continuar unidos, enfrentándola con todos estos cambios. Nos hemos dado cuenta de cuán frágiles somos, que el futuro es incierto y que los planes pueden derrumbarse una y otra vez. Pero aquí estamos y debemos seguir de pie. Por eso, hoy al finalizar este año 2020, queremos hacerte un regalo. Te regalo salud, el mayor tesoro que podemos tener. Te regalo empatía, resiliencia y generosidad. También fuerza y valentía para enfrentar lo que venga. Te regalo mil sonrisas y otros tantos abrazos. Cuando la Navidad está cerca, queremos darte las gracias. Gracias por el trabajo de médicos, enfermeras, TENS y auxiliares. Gracias a los equipos de nuestro servicio de emergencia y de las unidades críticas. Gracias al equipo de laboratorio clínico y toma de muestras. Gracias a todos los que forman parte del Departamento de Higiene, Ropería y Reas. Gracias por el esfuerzo de cajeros, admisión, informáticos, estadísticos y funcionarios del Centro de Contactos. Gracias a todo el grupo humano de Imaginología. Al equipo de abastecimiento, finanzas, mantención, farmacia, nutrición, esterilización y a la División de Recursos Humanos. Gracias a nuestro equipo de pabellones, al equipo de IAAS y ejecutivas del servicio. Nuestra gratitud para todos los que trabajan en equipos médicos, equipos industriales, arquitectura y vigilancia. Valoramos el trabajo de nuestra clínica Universidad de Chile-Quilín, así como las tareas de administrativos y profesionales de gerencia comercial y jurídica. Gracias al apoyo emocional del Grupo PASE, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, ocupacionales y quinesiólogos. En este año, que ha sido el más difícil de la historia, valoramos tu esfuerzo por entregar salud a nuestros compatriotas y confiamos en tu compromiso para enfrentar más unidos que nunca, lo que nos traerá el año que se avecina. Gracias. 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 Gracias.